Intendente, buenos días. Para M24, acaba de decir que se realizó una denuncia penal a los progenitores de los menores, abandono de persona. Lo hizo el Ejecutivo junto a Jefatura Distrital, dónde la radicaron la denuncia, cuándo la radicaron, y también saber de cuántos menores estamos hablando y de qué edad hay qué edad. Y usted dice que la mayoría de ellos tienen que ver con los hechos en los establecimientos educativos. Gracias. Hola, Federico, ¿cómo te va? Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que hiciste. Primero hablamos de alrededor de 10 a 12 menores, de entre 10 y 15 años, puede ser 15 o 16, pero son las edades aproximadas. La denuncia todavía no fue formulada porque venimos recién de una reunión con el ayudante fiscal donde le manifestamos nuestra intención de formular esta denuncia penal. Que fue la alternativa que encontramos ayer en una reunión que mantuvimos con autoridades del Juzgado de Paz de Monte y con la Jefatura Distrital, con quienes venimos ya trabajando este tema desde hace un par de meses. Es decir, como decía recién el Intendente, que no es una problemática que detectamos hoy, sino que es una problemática que ya viene arrastrándose desde hace un tiempo. Y producto de varias reuniones donde ofrecimos mecanismos de trabajo en conjunto con el sistema educativo y con los diferentes dispositivos municipales, hay que entender esto, digamos. Estos chicos en su gran mayoría están o absolutamente desvinculados del sistema educativo o en gran parte desvinculados del sistema educativo. Es decir, o no van a clases o van muy poco. Y producto de estas reuniones donde fuimos evaluando alternativas y dispositivos para atender esta situación, es que como, digamos, no digo como última instancia, porque como dijo el Intendente, seguimos trabajando en esto, pero hemos agotado todas las alternativas desde el punto de vista de las convocatorias a los padres para trabajar este tema con ellos. Bueno, surgió esta posibilidad y lo vamos a hacer porque entendemos que es nuestra responsabilidad y lo venimos trabajando en conjunto. De hecho, el jefe distrital estaba convocado para ser parte de esta conferencia de prensa y por cuestiones que tienen que ver con jerarquía y la posibilidad de participar de estas conferencias no se pudo, pero es algo que se viene trabajando de manera articulada. Entonces, perdón, Fede, y te respondo las otras preguntas. Sí, se presume por diferentes elementos probatorios que en casi todos o en todos los actos delictivos en las instituciones educativas participó este grupo de menores de edad y además participaron de otros hechos delictivos, por ejemplo, en la sede de un club deportivo, que creo que esto sucedió ayer, como en tantos otros hechos delictivos. Estamos hablando de jóvenes que también nos manifiestan diferentes actores del sistema educativo que portan arma blanca, estamos hablando de jóvenes que ya han sido internados por situaciones de consumo, de sustancias, estamos hablando de una situación compleja y al ser menores, como decía bien el Intendente, también es compleja la intervención por parte de los efectores públicos, en este caso el municipio y el sistema educativo, y también la justicia, y también la policía. Entiendo que son de mostres, y lo último, que quiero que pregunte, ¿la van a realizar la denuncia penal en disfatura del hospital, definitivo, en un modo de... No, 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 la denuncia va a ser presentada, porque estamos reuniendo todos los elementos de prueba, se está confeccionando el escrito, esto va a suceder seguramente el lunes de la semana que viene. En principio, varios funcionarios del Ejecutivo Municipal van a suscribir esta denuncia, y está convocado también el jefe distrital, que entiendo está esperando la autorización para firmar también en conjunto con el gobierno municipal. Los establecimientos educativos están cubiertos con cámaras de seguridad aquí en el distrito, o por ahí faltan lugares donde poder cubrirlos, y al estar identificados estos chicos, ¿qué posibilidad hay de recuperar todo ese material para los colegios que han sido robados? Bueno, los establecimientos educativos, dentro del establecimiento educativo, no está permitido la colocación de cámaras. Sí, en varios de ellos, en la periferia, hay cámaras que acceden al centro de monitoreo municipal, y esas cámaras nos han permitido, por ahí, visualizar la intervención de estos jóvenes. Estamos igual, trabajando también con el jefe distrital, con la posibilidad de poder, en algunos lugares de espacio común, digamos, que se nos autorice a la colocación de cámaras. Eso no podemos resolverlo nosotros si no tenemos la autorización de la provincia de Buenos Aires. Y respecto a la identificación de los jóvenes, sí, desde un trabajo que viene realizando desde hace mucho tiempo Joaquín, con el servicio local, están identificados en su mayoría, es un grupo entre 10 y 12 jóvenes, que están con nombre y apellido, donde se ha podido darle, digamos, vía nota y vía telefónica, dar con los padres, que bueno, lamentablemente, todavía no hemos podido lograr que los padres se involucren en la resolución de estas cosas, y lo que vos planteabas de devolver las cosas que han sustraído, bueno, ojalá que los padres tomen dimensión del daño que están haciendo, y que en algún momento empiecen a aparecer. También lo que nos ha planteado con buen criterio el ayudante fiscal en la reunión que tuvimos hoy, es que la policía también investigue un poco más sobre, seguramente tiene que haber, cuando ya estas escaladas van, digamos, llevando a un nivel cada vez más grande de los materiales que son sustraídos, obviamente tiene que haber algún mayor detrás de todo esto, así que bueno, la idea es que tanto la EDI como la policía comunal y por supuesto la ayudantía fiscal van a empezar a investigar y a ahondar un poco más sobre el tema de estos jóvenes, quienes están detrás de todo esto también, porque eso tiene, sí, un agravante mucho mayor para los mayores cuando hay, digamos, menores cometiendo estos delitos. Con respecto al trabajo que están queriendo hacer, la autorización para poner cámaras y demás en las escuelas, eso cuando se solicitó, si es desde ahora, la respuesta del gobernador cuando nos contaba que se puso en la mesa de trabajo la situación que está pasando en Monte, cuál es la respuesta del gobernador o de la gente de provincia. Y también nos preguntaban antes de venir para acá al aire, si estos menores, por ahí ustedes tienen la información, ha habido dos o tres casos hace algunos días de grupo de menores que golpean a otros chicos y si tienen que ver también y estén involucrados este grupo de menores. Bueno, si obvio alguna, reiterámela. Respecto a la respuesta del gobernador, lo que le decía en la reunión general, lo plantee en la última parte de mi exposición y después tuve mano a mano con el Ministro de Gobierno, donde quedamos a disposición de trabajarlo en conjunto. Y bueno, la verdad es que se está trabajando en conjunto con el Jefe Distrital, se está trabajando en conjunto con el Juzgado, se está trabajando en conjunto con la Ayudantía Fiscal. Hoy pudimos blanquear este tema y darle la noticia de que vamos a hacer esta denuncia. Con lo cual creo que la idea es que esto se pueda resolver y que no siga escalando, porque vuelvo a decir lo mismo, el temor es que esta escalada genere otra situación delictiva de un tenor mucho mayor, donde haya víctimas tanto de los damnificados o de los propios jóvenes que son los que están cometiendo estos hechos. Respecto a la colocación de cámaras, el pedido, siempre hemos solicitado esto cuando han habido otros hechos vandálicos en escuelas, siempre se ha pedido y nunca hemos tenido la posibilidad de tener esa autorización. Ahora lo que se ha solicitado a través de Agustina como Secretaria de Educación es ver la posibilidad si en algún espacio en común que no sea perjudicial para nadie, que nos puedan dar la autorización para colocar las cámaras. Y respecto a lo que vos decías, sí, lo dije al principio, también parte de este grupo de jóvenes son los que han hecho o plantean por ahí situaciones de golpizas a jóvenes, esperándolos a las salidas de algún establecimiento educativo. Y con respecto a eso, con los padres se han tratado de hablar y tampoco hay respuesta de nada. A los padres también, hoy tuve el llamado de un directivo de una de estas escuelas y también lo que le pedimos, no solo a él sino a los padres, que hagan la denuncia pertinente cuando ellos plantean que por ahí en la comisaría no se la toman la denuncia, se la tienen que tomar y le tienen que tomar la denuncia o en la ayudantía fiscal, porque bueno, nosotros, vuelvo a decir lo mismo, el común de la gente pregunta, ¿ustedes qué hacen? Bueno, nosotros necesitamos también que el vecino denuncie, que estén las herramientas, que llamen al centro de monitoreo, 408-314, el fijo, las 24 horas del día, como también a los números de la estación comunal, cuando vean una situación complicada o se vea la intervención de estos jóvenes que ya la gran parte de la sociedad del pueblo montense saben quiénes son y los ven, bueno, que también estemos alertas y que en conjunto podamos tratar por una cuestión también de resguardar a ellos y de poder volverlos a una situación de inclusión dentro de las escuelas y dentro de lo que todos queremos, los que somos padres, cómo se comporten los jóvenes o niños y por otro lado también para que tratemos de esmermar esta situación de hechos delictivos que por supuesto generan daños y generan malestar en toda la población. ¿Cómo es la relación con el jefe de la comisaría de monte hoy en día de ustedes con él? Porque al no estar acá, por ahí nos da, o por lo menos a mí me da que pensar que tal vez no es tan buena. No, no hay ningún, o sea, nosotros venimos trabajando con el jefe comunal y con el nuevo jefe de estación que ya hace unos meses que hubo un recambio que fue un poco a solicitud nuestra también. La situación de ellos particular de por qué no participan en la conferencia de apariencia, vos estás en total derecho y libertad de consultárselos a ellos, pero no, no hay ninguna situación en particular con, digamos, de que haya algún problema entre nosotros con ellos, al contrario. Siempre lo digo, desde el primer día, nosotros no trabajamos para la policía, queremos trabajar con la policía y ponemos a disposición todas las herramientas, tanto para la policía como para la ayudantía fiscal y las fiscalías de Cañuelas, como para que cuando sucede, lamentablemente, o suceden hechos de inseguridad, nosotros podamos ser parte de la resolución. Y en eso vamos a seguir trabajando hasta el día que nos toque. Cuando hemos preguntado, nos dicen que no, desde el jardín se refiere. Sí, en realidad un poco así como pasó recién que decíamos que no tuvo autorización el jefe distrital para participar de la conferencia de prensa, ya hemos estado en alguna otra conferencia de prensa charlando sobre asuntos de seguridad y en ninguna de ellas hubo personal policial en la mesa sentada. Entonces, tiene que ver con un tema de jerarquía y de autorización. ¿Qué es lo que tiene que ver con el Estado de la ausencia de parte y con el Estado de la Comisión Comunitaria? Eso, como decía el Intendente, por ahí eso debería contestarlo el Ministerio de Seguridad o la policía. A ver, el tema que me miran a las flores, los alrededores sí hay, y acá no, pero por ahí ustedes podían tener que llegar nosotros al Ministerio y que tenemos la llegada. Una pregunta respecto, bueno, buenos días ante todo. Una de las preguntas es, dicen, durante la conferencia de prensa han dicho que se viene trabajando en el tema de la inseguridad, lo cual sabemos todos que es así. Quería saber cómo viene evolucionando la estadística respecto de estos hechos delictivos, porque como dicen que viene escalando, cómo es que viene en los últimos, podemos decir, 5 o 6 años. Bueno, voy a contestar la pregunta, igual estábamos hablando más que nada para que no se desvirtúe del por qué habíamos convocado a esta conferencia. En realidad lo que vemos después de una... Yo cuando hablé de escalada, hablé de escalada, estamos hablando relacionado con los jóvenes, no es que tenemos una escalada de hechos de inseguridad. Eso, la verdad es que desde los que fueron los primeros meses del año que tuvimos una situación que también convocamos a una conferencia de prensa en aquel momento, con estas órdenes de servicio que estamos teniendo todos los meses que se vienen renovando, de estos controles estáticos que han ustedes podido observar en distintos lugares del distrito, incluido también el acceso a ABOT y otros lugares, digamos, tenemos arterias que van cambiando día a día, el grupo de infantería, el grupo GAD, caballeriza, que ustedes lo ven, bueno, yo creo que eso ha mermado un poco los hechos de inseguridad que venían sucediendo en nuestro distrito. Lo que decimos siempre, igual, nosotros no somos una isla a lo que pasa en cualquier lugar de la Argentina y bueno, dentro de lo que me tocó hablar el otro día en el foro de intendentes, en la reunión con el gobernador, el planteo era generalizado, no es que era solo de monte, incluso no solo se hablaba de hechos de inseguridad, incluso se hablaba de hechos de inseguridad en municipios de lugares más del interior, más alejados del conurbano, nosotros tenemos ese condimento también, que estamos muy cercanos al conurbano, tanto a la capital y a la capital provincial, y ya en otros municipios más alejados también se ven una sucesión de hechos de inseguridad que lamentablemente se están produciendo en todos lados, y obviamente también se habló de que tienen poco que ver con lo que hablábamos hoy también, y por eso convocamos, con el tema del narcotráfico y de que cada vez los chicos con menos edad están accediendo al consumo de drogas, y el consumo de drogas también lo venimos diciendo siempre, por eso estamos trabajando en acelerar la terminación de la casa de día, el consumo de drogas te lleva porque es una adicción que no es económica, que es cara, te hace acceder a empezar a delinquir, para poder tener acceso al consumo de estupefacientes, y bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando y bueno, desde todas las herramientas que tenemos en el municipio las ponemos a disposición. La segunda pregunta tiene que ver más con, digamos, con todos los habitantes del pueblo, ¿no? Fuera de los padres involucrados directamente en esta denuncia en particular que estamos tratando hoy, ¿cómo puede la población colaborar con el municipio, con la sociedad en sí, para que estos hechos delictivos mermen de alguna manera, no? Bueno, yo creo que denunciando a nosotros se nos hace a veces hasta bastante difícil en información que recibimos, porque cuando le decimos a ese vecino denuncialo, obviamente siempre hay un temor de ese vecino a denunciar, más que nada en las cuestiones de estupefacientes o de narcotráfico, pero bueno, creo que tenemos que poner todo el esfuerzo ahí, nosotros hemos denunciado también como funcionarios, también está la posibilidad en casos de narcotráfico de las denuncias anónimas. Hoy justamente cuando hablaba con este director por un hecho que pasó en el día de ayer, de que le golpearon a un estudiante, también lo invitaba a que denuncie, que denuncie el directivo, que denuncie los padres, y bueno, si las denuncias no son tomadas, también se pueden acercar a la Secretaría de Seguridad del municipio, donde conjuntamente el Secretario de Seguridad o el Subsecretario de Convivencia Ciudadana pueden acompañar a la persona, al vecino, para que hagan la denuncia pertinente porque se la tienen que tomar. Y creo que nosotros, digamos, la sucesión de denuncias también hace a que cuando, si bien a veces son cuestiones menores o que sabemos, todos padecemos lo que es la justicia, cuando son cuestiones menores que por ahí no se puede avanzar o no se puede tener una condena firme o bueno, todo lo que decimos, entran dos días y a los dos días salen, bueno, eso ya escapa, es la justicia que tenemos hoy, las leyes que tenemos hoy, pero creo que el compromiso que tenemos que tener todos los ciudadanos es de denunciar las cosas que están mal, tienen que denunciar, y después el accionar judicial es quien tiene que intervenir. Y nosotros como municipio ponemos a disposición las herramientas para prevención que podemos contar y para aportar cuando lamentablemente suceda un hecho para que se puedan resolver. Después toda la investigación y, digamos, el seguimiento y, digamos, la condena, eso es a través de la policía y de la justicia. Perdón, Martín, antes que consultes quería agregar algo a lo que recién preguntaba Augusto. Yo creo que, por ahí, para clarificar un poco el hecho de que en este caso en particular y un poco es el motivo de esta conferencia de prensa, estemos hablando de que niños, niños de 10 años hasta 15 años, estén siendo los autores de estos hechos delictivos, que no son picardías ya, son hechos delictivos, también hace que hablemos de que hay un tratamiento de la justicia penal juvenil que es diferente al tratamiento que se le da a otro hecho delictivo donde participa un mayor de edad. Entonces ahí es donde radica un poco la decisión final de denunciar a los padres por omitir los deberes parentales, de padre y de madre en este caso, sobre sus hijos en cuestiones elementales, como por ejemplo el cuidado, estamos hablando de jóvenes que están en la vía pública en horas de la madrugada, estos hechos se producen por la noche, estamos hablando, como decía recién, de chicos de 10 años que ya estuvieron presuntamente involucrados en situaciones de consumo, estamos hablando de chicos de 10 años que presuntamente también portan arma blanca. Entonces todos estos elementos son los que a nosotros nos terminan de alguna manera llevando a esta situación de tener que denunciar a los padres en la justicia penal ordinaria, porque ellos sí son mayores de edad, para que intervenga la justicia y de alguna manera obligue y responsabilice por la omisión de esos cuidados elementales. Mi consulta es porque, bueno, el SEC, el Jardín 906, que han sufrido últimamente estos robos, si hay alguna posibilidad del Fondo Educativo poder reponer algo de lo que se ha robado que es muy necesario para el colegio, ¿no? Como, no sé, parlantes o televisores, no sé si hay alguna posibilidad en eso. Sí, nosotros estuvimos en comunicación permanente con ambos directivos y de hecho, como decía recién el Intendente, también para reforzar el sistema de seguridad de las escuelas y en eso fue lo que hablamos con ellos, ahora estamos tratando, porque algunas de las escuelas tienen sistema de alarma, pero por distintos motivos no estaban funcionando, entonces la idea es tratar de solucionar ese inconveniente poder, ahí ya fue la gente, nuestro subsecretario de convivencia ciudadana estuvo en los establecimientos haciendo un monitoreo para justamente tratar de prevenir, ojalá que no sucedan, pero futuros hechos, eso como primera instancia y luego de eso vamos a tratar de poder aportar a los establecimientos algo de lo que sí, hoy por hoy no cuentan, eso ya estuvimos en comunicación con ellos.